Bueno, el día antes del partido quiero centrarme más en lo que nos puede hacer el Valencia, en cómo poder ganar este partido, que no pensar en cosas que hoy, por ejemplo, ni mañana nos van a ayudar a ganar el partido. Bueno, todo dependerá de los jugadores que salgan, los jugadores ya saben mi opinión sobre ellos, o sea que todo dependerá de los jugadores que salgan, que después puedan venir más o menos jugadores. Bueno, Renato ha sido un acierto de la dirección deportiva y del club, es un jugador de un perfil que no teníamos en la plantilla y que poco a poco se va adaptando, se va adaptando al equipo, se va adaptando a la liga, al ritmo de la primera división de España y lógicamente para dar su mejor nivel va a necesitar un tiempo, pero estamos muy contentos porque su predisposición y su adaptación está yendo muy bien. Bueno, como te he dicho antes, yo prefiero hablar del Valencia, hablar del partido de mañana. Mañana seguro que el que nos va a poder ayudar va a ser Iván, que es el que va a jugar y después seguiremos, después del partido seguiremos valorando, seguiremos buscando, seguiremos mirando. La dirección deportiva del club está haciendo un buen trabajo en este sentido. Ellos ya saben qué posiciones se podrían reforzar, pero total confianza en Iván porque mañana es el portero que va a jugar sí o sí. Lógicamente cuanto más jugadores polivalentes tengas, más posiciones puedes cubrir y más opciones tiene ese jugador de poder jugar. En cuanto al número, dependerá también de las salidas, dependerá de las posibilidades del club, de cómo veamos al equipo entre el club, la dirección deportiva y yo, y a partir de ahí ir decidiendo lo que se pueda. Pero bueno, yo no me quiero descentrar del partido, lo que quiero es estar centrado en el partido. Quiero ser un equipo fuerte en casa, como un martillo pilón, tanto con balón como sin balón. Y esta es la mentalidad que tenemos que tener. Sé que hasta el día 5 de octubre va a ser así, pero yo que quiero centrarme en los jugadores que tengo, los que mañana van a defender este escudo para poder ganar al Valencia. Sé que el club tiene prioritarios algunas otras posiciones, pero todos estamos pensando en el partido del Valencia. A día de hoy es lo único que me importa y a partir del domingo ya volveremos a pensar qué es lo mejor para el equipo, qué posiciones se pueden reforzar y en qué condiciones. Gracias.